El primer ministro canadiense Justin Trudeau calificó de horrorosos los ataques que han causado la muerte de al menos 10 personas y heridas a otras 15 tras ser apuñaladas. Los ataques se iniciaron el domingo en James Smith Creek Nation, una reserva indígena situada en el norte de Saskatchewan, compuesta de tres comunidades y en la localidad de Weldon. La policía intenta localizar a Damien Sanderson y Mael Sanderson, los dos supuestos autores de los ataques. Habla una portavoz de la policía canadiense. Hemos confirmado el fallecimiento de 10 personas. Hay 13 escenas del crimen que estamos investigando. En algunas de esas escenas del crimen es posible que no haya habido una persona fallecida. Podría haber personas heridas que no fallecieron. La prioridad en este momento es localizar a los sospechosos y detenerlos para que podamos garantizar la seguridad de la población. Las autoridades no han informado de las posibles causas de los ataques, aunque sí dijeron que algunas de las víctimas fueron agredidas intencionadamente.